Música Música Ay, Marily Para mí es inolvidable aquel sábado en la tarde Cuando te conocí, ay, Marily Aquí dentro de mi pecho concierto un cariñito Que pertenece a ti, ay, Marily A veces me ven casando y sé que por alegría Anticipando el guayabo que mantengo noche y día Música Música Que yo tengo un amigo que siempre está pelado Música Que yo tengo un amigo que siempre está pelado Se borracha la fiesta contra gorriado Se borracha la fiesta contra gorriado Música Pelao, pelado, el bolsillo pelado Música Invita a la novia a bailar a la caseta Música Invita a la novia a bailar a la caseta La noche se lo pasa con la lengua seca La noche se lo pasa con la lengua seca Música Música Pelao, pelado, el siempre está pelado Pelao, pelado, el bolsillo pelado Pelao, pelado, el siempre está pelado Pelao, pelado, el bolsillo pelado Música Música A quien se le canta aquí A quien se le dan las gracias A quien se le canta aquí A quien se le dan las gracias A los que vienen de afuera O a los sueños de la casa A los que vienen de afuera O a los sueños de la casa Música Música Poyito porque pilla y si gallina no tiene teta Por rojo y no sube palo Ni aunque le pongan orqueta Por rojo y no sube palo Ni aunque le pongan orqueta Música 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 Cuando sale el sol de mi cabaña Y llega hasta su encanto La noche sabanera Música No se escucha el canto de las aves Las voces de la brisa Ni el murmullo del río Música Se marchó, no es verdad que haya partido Se marchó por el camino del olvido Se marchó, no es verdad que haya partido Se marchó por el camino del olvido Música Música Música